Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Hoy les quiero enseñar, ¿qué pasa si se consume mucho limón todos los días o seguido? Antes que nada chicos recuerden que este es, un video de información para cualquier tratamiento que desean aplicarse no se olviden consultar con su médico de cabecera. El limón es un fruto redondo, es comestible, de sabor ácido y extremadamente fragante, se utiliza principalmente en la alimentación. El limón posee numerosas propiedades que ayudan a reforzar el sistema inmunológico, activa el metabolismo, es revitalizante, entre otros. ¿Qué pasa si consumo mucho limón? ¿Es bueno tomar mucho jugo de limón o no? ¿Cómo? Como sabemos consumir cosas en exceso nunca es bueno, tal es el caso del limón que a pesar de que es rico en vitamina C, un exceso puede causar algunos problemas como los siguientes, erosión de los dientes, debido al ácido que contiene el limón provoca que se erosione el esmalte de los dientes y se vuelvan más sensibles, sobre todo cuando se entra en contacto con un alimento frío o caliente. Acidez, puede provocar dolor de estómago. En algunos casos raros puede tener un efecto diurético y puede eliminar todo el líquido mediante frecuentes micciones, provocando deshidratación. Como recomendación, se debe comer moderadamente para evitar molestias y complicaciones en la salud, de lo contrario se aconseja acudir a un centro médico. Si lo quiere para bajar de peso a llevar alguna cura a base de este cítrico, disuélvalo en un vaso de agua. Bueno chicas, y chicos, no olviden darle me gusta, compartan este video con sus amistades del Facebook. Si conocen un remedio casero natural, no olviden comentarlo en los comentarios que tengan un excelente día cuídense fuente de www.cuidadodelasalud.com.